Frías, saludos, chujo de charlatanes, de clase nota, aquí hoy metiéndole en vivo freestyle. De esa cerveza quiero un sipi 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 pa beberme la cúlcúlcúlcúl De esa cerveza quiero un sipi 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 pa beberme la cúlcúlcúlcúlcúl De esa botella quiero un sipi, 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 pa' beberme la cúl, 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 cúl. De esa cerveza quiero un sipi, 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 pa' beberme la cúl, cúl, cúl. Es la cosa. Conozcan al borracho Liga NBA. Y te dijo que tú bebes, yo aquí soy el rey. En PR si se traga y se viola la ley. Treinta tiques, dos pensiones, me chaves, ni güey. Doblando el codo, soy especialista. No me digan que trabajen, no me insistan. Vecina, bochichero, oportunista. Mirando el cuello como el exorcista. Bebiendo tú eres flojo, yo soy un vaquero. Tomando en sobrecitos te ves bien pendejo. Yo ando con el combo de los cacheteros. Somos buenos para nada, eso lo sabemos. Hace un día que no me baño, me pique culín. La barba va creciendo como cepillín. Hoy se me olvidó beberme la azulín. Ahora estaré chiquito lín. Es que ya no se me, ya tú sabes. De esa cerveza quiero... Pa' beberme la cul, 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 cul. De esa cerveza quiero un sipi, 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 sipi. Pa' beberme la cul, 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 cul. De esa cerveza quiero un sipi, 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 sipi. Pa' beberme la cul, es la cosa. De esa botella quiero un sipi, 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 sipi. Pa' beberme la cul, cul, cul. Una casa es el de mi desayuno Yo quiero un trago que se paga uno Yo no me caso y tú lo sabes, sabes Yo no le hago daño a nadie, nadie Yo no me meto con nadie, nadie No le debo nada a nadie, nadie Ah, pues bien Las cervezas de la base ya las ordené Pedí cinco cajas doble y un vino también De mi celular traqueo, es un iPhone touch Papi, no te equivoques, yo soy Mau el Boss Se me trepa la nota, se duerme la boca, ya me va bien Estas cosas me pasan por ser afrontado, eso yo lo sé Yo me vivo en la movie y en esto de Romo yo puedo frontear No ser millonario, estar en el amigo que quieran pagar Caminando como un zombie me pongo a pensar La vida es buena pero hay que cambiar No sé si esto es un sueño o será real Antes de irme con los panchos me quiero ajumar He a rayos, yo no sé ni dónde estoy Aquellos hijos de su madre me abandonan hoy Caminando va el bombillo por mi ruta voy Ahora es que es, ahora es que voy Así yo soy Farruko Baboni, vamos a hacer el ritmo Estoy pegado, la gente me quiere, la gente me pide Tú sabes, el borracho es mago, el borracho es mago, el borracho es mago, el borracho es mago Estoy con Rimi y todo, yo soy como un miser, ambulancia Vamos a unir nuestra compañía, mi compañía, Bombillo Music, junto a Kyber Fighter Music Así que sé yo cómo se llama, pero yo sé que están rankeado, al igual que yo Vamos a meterle, hacemos show en vivo Melvin Comedia, ya tú sabes lo que digo El borracho es mago, sipi, 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 sipi Vamos a darle, estamos pegado